¿Qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de Canal 98 de Tigo y el Canal 200 Digital de Telecable? Bienvenidos a esta sesión del Plenario Legislativo de acá del Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República. Esto es TV Legislativa y nos acompaña acá en nuestro set la diputada del Partido Frente Amplio, doña Patricia Mora Castellanos, con quien vamos a conversar de dos proyectos importantes que se han estado analizando acá en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos es una iniciativa presentada por la diputada Sandra Piz Frensilver con respecto al tema de salario único y la posición que tiene la diputada Mora Castellanos con respecto a este proyecto. Doña Patricia, se ha hablado mucho de este proyecto, todo lo que tiene que ver con los pluses salariales en el sector público, en convenciones colectivas, también se ha hablado mucho de los privilegios que dicen algunos diputados con respecto a esto. ¿Cuál es la posición? ¿Usted ha tenido una posición en defensa del sector laboral, del sector público? Es decir, nos conversamos un poco sobre ese tema. Claro, buenas tardes. Ayer la diputada Piz en el plenario se pronunció en contra de unas declaraciones que había dado el ministro de la Presidencia en el sentido de que estaban pensando enviar un proyecto de ley pues en la misma dirección que ya hay alguno presentado por Don Otto Guevara en el sentido de fijar un salario único. Es decir, eliminar pluses y para cada categoría salarial fijar un salario único. La diputada Sandra Piz, desde una perspectiva, digamos, no totalmente compartida por nosotros, se opone a este proyecto. Ella, conocedora del tema, como exministra de Trabajo, defensora de los habitantes en su momento, etc., dice que los incentivos a los salarios son un acicate, son un aliciente para lograr mayores niveles de eficacia y de eficiencia en los servidores públicos, que es lo que todos y todas pretendemos y que, por lo tanto, ella no estaría de acuerdo con la fijación de un salario único. Desde el Frente Amplio compartimos esta postura de Doña Sandra, pero vamos más allá. Nosotros, como partido político, no estamos de acuerdo en que el problema fiscal, el déficit fiscal, la crisis fiscal, como se le quiera llamar, se le quiera dar salida o solución cargando la culpa a los servidores públicos y empobreciéndoles su nivel de existencia. Nosotros creemos que aquí hay que entrarle primero a una reforma fiscal que ponga a tributar a los capitales grandes, a las empresas privadas poderosas que evaden el pago de impuestos. Es decir, queremos por eso impulsar, dar nuestro apoyo al proyecto que está en la corriente parlamentaria presentado por el Ministerio de Hacienda, que tiende a frenar el fraude fiscal. Queremos también impulsar una reforma fiscal con carácter progresivo, es decir, que lo que aumente sean los impuestos directos y no los indirectos, que pesan sobre todos los bolsillos de manera indiscriminada. Nosotros consideramos, y así lo hemos dejado establecido en el acuerdo que firmamos la semana pasada con el Partido Acción Ciudadana y con la plataforma sindical Patria Justa, nosotros creemos necesario elevar los niveles de eficacia y de eficiencia al sector público. Queremos a la par de eso que no granjerías, no abusos, pero que las condiciones laborales de las que goza aquí un sector de los asalariados, cuáles son los que trabajan con el Estado, se mantengan y no se deterioren. Doña Patricia, el diputado Tom Solís Fallez ha también hecho su posición con respecto a este tema y ha pedido más bien que se recorten todos los privilegios y que se elimine todo lo que tiene que ver con la dedicación exclusiva, con todos estos pluses. ¿Han estado ustedes negociando dentro de este paquete de tema fiscal alguna posibilidad que llegue a un punto medio donde también se pueda analizar el tema? Sí, por supuesto que nosotros como fuerza política sabemos lo que es sentarse a negociar, sabemos que todas las partes deben de ceder, pero en lo que no estamos de acuerdo, por ejemplo en este caso con Don Otón, es considerar esos privilegios, los habrá, los habrá, pero son los mínimos. El salario promedio en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, que es la que conozco, es 1.6 millones de, es decir, es un millón y medio, eso no es un salario de lujo. Pongámonos a pensar que es un personal, por ejemplo, el de esta universidad, altamente calificado, pero ¿qué pasa? Que para poder darle fuerza a estos argumentos, entonces nos vamos a los 14 salarios de 7 millones de colones, pero no podemos legislar indiscriminadamente. Ahí no está el problema. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el diputado Solís, hay que eliminar privilegios. ¿Cómo cuáles? Como los de las enormes exoneraciones, como los de hacerse de la vista gorda y no cobrar los impuestos como hay que cobrarlos, pero no con las medidas de recorte al empleo público como aquí se ha planteado. Perfecto. Vamos a aprovechar también, obviamente, teniendo la presencia acá de doña Patricia Mora, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, para conversar sobre un proyecto que ayer recibió el aval de esta Comisión Legislativa, que es una reforma a la ley general para tratar el tema del VIH-SIDA, un proyecto que viene a darle un contenido más humano a la legislación y a esta problemática de salud pública. Si conversamos un poco, doña Patricia, ¿cuál ha sido su visión y cuál fue la visión de los integrantes de esta Comisión con respecto a la necesidad de hacer esta reforma? Sí, ayer en la Comisión de Derechos Humanos, como usted lo dice, dictaminamos afirmativamente y de manera unánime un texto sustitutivo que es una reforma integral a la ley general del VIH-SIDA. Póngase usted a pensar que la ley anterior, la ley general, es de 1998. Es decir, han pasado muchísimos años. Hoy lo que conseguimos con este nuevo marco jurídico es darle un enfoque desde los derechos humanos. Entre otras cosas, para mencionarle alguno, porque yo sé que estamos cortos de tiempo, se crea un fuero. Así como existe en el Código de Trabajo la instalación de un fuero sindical, es decir, a un trabajador no se le puede despedir del trabajo por estar sindicalizado. Así se crea en este texto sustitutivo un fuero que impide que una persona que ha contraído el VIH-SIDA sea despedida por esa razón. Se impide también que los patronos exijan esos certificados que nos parecen humillantes a la hora de presentar los atestados para conseguir un trabajo. Es decir, es una legislación de avanzada a tono con lo que el siglo XXI nos exige y que creo que este proyecto que fue impulsado desde mi despacho constituirá en este sentido un paso adelante muy importante. ¿Qué dice el Ministerio de Salud y qué dicen los entes del Ministerio de Trabajo con todo este proyecto? Ellos han sido consultados por la Comisión, han estado de acuerdo con el texto sustitutivo, es decir, que yo creo que es un instrumento que tiene muy buen ambiente en el plenario y que estamos seguros recibirá muy pronto las dos votaciones que le faltan para constituirse en ley de la República. Le agradecemos a la diputada Patricia Mora Castellanos que nos haya acompañado acá en el set de TV Legislativa. Volveríamos en cualquier momento con muchísimo más del acontecer legislativo. Ya la sesión del plenario está próxima de iniciar y llévemosle juntos el pulso a esta sesión del día de hoy jueves, último día de labores de los señores diputados.